Ya wey, como siempre wey, de asalto wey ¿Qué? Sí. Dravasec No mando wey, eres de asalto wey Traes una espada wey Un macheto wey Y una escopeta wey ¿Qué? 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 No, ya no Se ve mejor wey No, también perlas con wey No, nada que ver wey, verdad de dios wey Nada que ver wey Ya estoy pups, ya estoy No, sí wey, no wey, es una reverenda mamada wey eh Te sacan a la chingada ah wey No, no